Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. Murió un joven cantante es participante de La Voz, Colombia. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. La muerte de Jainer Abel Borges Rangel, joven cantante es participante de La Voz, conocido como Kiko Borges, a sus 22 años ha causado consternación en sus seguidores en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el municipio de Pueblo Bello, César. El ex participante de La Voz, más concretamente de La Voz Teams, se destacó como uno de los favoritos en el programa, por lo que se hizo famoso a sus 16 años. Por tal motivo, la noticia de su muerte, que ocurrió en el pasado domingo 9 de octubre, en el municipio y ha causado aflicción en el mundo de la farándula colombiana. Chico participó en el programa de Caracol Televisión en el año 2016, cuando tenía 16 años. En la audición interpretó la canción, Por amarte así, de Cristian Castro, y logró un cupo en el equipo Andrés Cepeda. Este domingo, después de ingresar molesto a su apartamento, el joven fue encontrado en su vivienda momentos después en grave estado de salud. De inmediato, sus familiares lo llevaron a la clínica San Jorge del municipio, pero llegó sin signos vitales. Los motivos de su muerte son materia de investigación. Sus allegados esperan que Medicina Legal confirme lo ocurrido con la joven promesa musical. Jainer Abel será sepultado este martes en el cementerio Jardines de la Eternidad de Pueblo Bello, según información que han impartido algunos portales. Su voz, talento y su afinación lo llevaron a convertirse en uno de los más opcionados a triunfar en el mundo del espectáculo. Aunque después de su participación en el programa, la voz se dedicó a estudiar medicina y carreras afines a la salud. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.